Chicos, chicas, ¿cómo están? No le presten mucha atención a este episodio porque es antiguo de una historia que se llama Solamente Mía. Así, Candy Candy en Solamente Mía. Mejor que solo mía. Así como la ven, por claridad. Entonces el capítulo 20 siempre me lo preguntan, me dicen, oye el capítulo 20, oye el capítulo 20, oye el capítulo 20. Así prácticamente todo el año desde enero de 2020 ya me estaban preguntando. Yo creo que el capítulo se perdió porque como tenía el intro de Candy Candy, entonces de pronto me lo eliminaron. Entonces no importa, vamos a hacer el capítulo 20. 20. Capítulo 20, sí. Se llama Un Joven Granuja. Bueno, tengo que recordar cómo iba la historia porque no me acuerdo. Pero creo que es de Alberts, claro, eso es increíble. Durante las primeras horas de trabajo, Candy recordaba una y otra vez la confesión de Alberts y trataba de asimilarlo. Tantas cosas habían pasado desde que vivieron juntos en el departamento. Alberts fue el tío abuelo, su tutor, era su príncipe de la colina y ahora su novio. Hoy eran el hombre y la mujer enamorados. Se sentía desbordar de alegría. Soy su novia, pensaba soñadora caminando por los pasillos. Detuvo su caminar y se llevó el dedo índice a los labios pensando. ¿Soy su novia? Me confesó su amor, pero dijo que quería que nos acercáramos y nos conociéramos más. Si él supiera que lo vi dormido abrazándome. Y eso nos hizo novios. Oh, qué lindo es estar entre sus brazos en mi cama. Hizo un esfuerzo para detener su imaginación. Candy, ¿qué estás pensando? Es que me vuelve loca. Contenzó a sí misma. No me ha pedido que sea su novia, pero siento que lo soy. Nos amamos. Luego se dibujó en su rostro un interrogante. Enseguida una sonrisa. ¿Qué hago la próxima vez que lo vea? Abuela Gray, estoy tan contenta. Volviendo en sí, corrió hacia sus pacientes. Mientras tanto, Albert entraba por las puertas de su mansión como un hombre nuevo. Se sentía ligero. En verdad, confesarle a Candy sus verdaderos sentimientos fue como quitarse un gran peso de encima porque era algo que tenía guardado por un largo tiempo. Fue a su cuarto, se bañó y cambió. Luego fue al despacho donde George lo esperaba desde hace ya buen rato. El joven tomó asiento en su escritorio. William, todos estaban preocupados por ti. Hasta que les aseguré que estabas bien. George hablaba con una sonrisa de complicidad. No puedo evitarlo, George. Fue algo improvisto. Forcejeaba los documentos que había por revisar. ¿Sabes que tenemos hombres protegiéndote a la familia a todas horas? Y que estoy al tanto de todo. Lo sé, George. No podía dejarla sola. Después me disculparé con la tía y con Grace. ¿Cómo está Candy? Sí, está bien, le confesé. Lo que siento. Tenía que saberlo. Continuaba viendo el documento. ¿Y cómo lo tomó? Muy bien. Sé que me quiere. Ahora solo quiero que me ame. Añadió dejando el papel a un lado. Aún sentía algo raro en ella. No sé lo que es. Olvídalo. El joven volvió a ojear los documentos. Ignorando sus últimas palabras. ¿Hablarás con la tía Elroy? Todavía no. Candy necesita más tiempo. O tal vez soy yo quien necesite más tiempo, George. Quiero estar completamente seguro de que me ama. Que ha dejado atrás su pasado. Me alegro mucho por ti, William. Gracias, George. Tengo muchas ilusiones y planes con Candy. Luego ambos caballeros entraron de lleno en el trabajo. Más tarde durante la hora del té, Albert se disculpó con las damas para su ausencia la tarde anterior. La tía no hizo preguntas para evitar poner al joven en evidencia, pero Grace estaba molesta más de lo que dejó notar. Después de la hora del té, Albert se disculpó y se retiró a su cuarto. A Grace no le cayó en gracia ya que estaba a punto de pedirle que acompañara el jardín y se sintió dolida por la falta de atención en dejarla sola el resto de la tarde. La tía abuela notó molesta, pero evitó decir palabra. En lugar, hizo conversación para distraerla. Al cabo de un rato, acosado en su cama, Albert pensaba todo el tiempo en Candy. De repente se puso de pie y cambió de ropa a prisa y salió de su cuarto. En la sala principal se encontró con Grace, que venía entrando del jardín con su dama de compañía. Albert se detuvo frente a ella y le dio un beso al dorso de la mano y siguió caminando. —Perdón, pero tengo prisa. Grace no tuvo tiempo de decir nada. Albert salió, tomó su auto y se marchó. Deprimida la morena, la vio alejarse. Su corazón le avisaba que iba a una cita. Su pulcra vestimenta, la suave sonrisa y el brillo de sus ojos lo habían delatado. Recordó que la noche anterior él no había dormido en su casa y se preguntó si eso tenía alguna relación con su actitud. Intuyó que tenía a alguien en su vida. Con el rostro bajó, subió a su habitación. El joven se detuvo en una florería y fue a buscar a Candy ilusionado. Ya enfrente del hospital, dejó las flores en el auto y caminó hacia la entrada principal donde se encontró al Dr. Cleary, que salía. Los caballeros hicieron contacto visual y sin ninguna expresión en sus rostros hablaron. —Buenas tardes —dijo el hojia azul. —Buenas tardes —respondió. —Me llamo Dylan Cleary —extendió su mano. —Mi nombre es William Albert Andry. Estrechando la mano, gracias por todo lo que hizo ayer por Candy. —No hay por qué darlas. —No hay por qué darlas —dijo con leve sonrisa. —¿Sabes si Candy todavía está en el hospital? —¿Candy? Estaba renuente a darle cualquier información sobre la chica que le gustaba, pero no tuvo más remedio que contestar. —Sí, tendrá que quedarse un poco más tarde porque acaba de llegar un nuevo paciente para ella. —Gracias. —Ha sido un placer conocerlo formalmente. Albert habló amigable. —Igualmente, con permiso —dijo Seria. Dylan se fue molesto por la incómoda situación que había pasado. Hubiera querido imponerse en su adversario. Comenzaba a querer a Candy, sin embargo, reconocía que Albert le había conocido primero desde a tiempo atrás y se sentía en la desventaja por eso. Ella le había dicho sinceramente que amaba a Albert. Y eso no le dejaba pelear abiertamente en ese combate. El rubio entró al hospital en busca de Candy la vez que Dylan, abrumado, se marchaba en su auto. Se preguntó en la sala de información dónde le dijeron que Candy terminaría su jornada de dos cuartos de hora y decidió esperarla. Él ya ignoraba que el joven la esperaba cuando terminó su trabajo, fue al tocador y cambió de ropa. Se puso un bonito vestido color fucsia, aretes y una diadema del mismo color adornado, su cabello. También se puso unas zapatillas negras de tacón. Caminaba pensativa cuando salió del portón principal. Subió la mirada a la calle y vio a Albert esperándola. Estaba apoyando su auto con los brazos cruzados sonriéndole. El corazón de Candy dio un brinco de emoción y su rostro se iluminó con una gran sonrisa. Albert. Mientras caminaba hacia él, trataba de controlar sus nervios. Su imponente presencia le inquietaba. Albert, ¿qué haces aquí? Seguía nerviosa. Tal vez esperaba encontrarme con cierta bella rubia cuyos ojos verdes me cautivan. Pequeña. Emitió con amplia sonrisa. Candy, te ves preciosa. Recuerda que te ves mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Gracias, contestó Dulce. Albert abrió la puerta del pasajero y tomó las flores del asiento. Son para ti. Murmuró entregándoselas. Gracias. Están preciosas. Se sintió halagada. Un poco sonrojada, olió las flores. Te invito a comer. Me gustó la idea. Me muero del hambre. Muy sonrientes se transportaron hacia un elegante y acogedor restaurante. Al llegar fueron atendidos de inmediato. Buenas tardes, señor Albert. Señor Albert. Señorita. Es un honor que nos acompañe. Su mesa está lista. Dijo él. My 3D. Se sentaron en un privado y el mesero les entregó los menús. Escucharon la música de fondo en las primeras notas de un magistral violín. Candy curiosa buscó el origen de la música. A lo lejos vio un hombre tocando el instrumento con todo sentir. Las notas eran delicadas, tristes y románticas, llenando la atmósfera de amor. Candy no le pudo quitar la vista del violinista. Parecía que cada nota la atrapaba, sintió que su corazón se desgarraba y no pudo más que seguir viendo y escuchando la interpretación. El violinista se dio cuenta de que la insistencia de los hermosos ojos verdes sobre él giró su cuerpo levemente y vio solamente a ella. Siguió tocando como dedicándole la canción. Albert se daba cuenta. Su pequeño estaba cautivada por la música. Le había robado la atención, pero no importaba y aprovechó para contemplar el bello rostro de la mujer que amaba y admirar su sensibilidad. En minutos, poco a poco, la música llegaba a su fin. —¿Gusta no ordenar algo de tomar? Interrumpió el mayordomo. —¿Qué te gustaría tomar, Candy? Albert notó los tristes ojos verdes. —Por ahora, solo un té, por favor. —También para mí, gracias. —Sí, señor, con permiso. Y se retiró. —Veo que te gustó la música, Candy. Emitió con dulce voz. —Es hermosa, pero muy triste. El amor es triste y doloroso como la melodía. Pensaba con la mirada baja. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Albert habló sonriente. —Pero el amor es la fuerza más poderosa del mundo, Candy. También hay amores que perseveran y no tienen final. Candy le regaló una gran sonrisa y se vieron fijamente. Era justo la manera que quería ser amada por su príncipe. —Con un amor sin final por toda la eternidad, era posible. De la misma manera que ella lo amaba, el joven le había reanimado con sus palabras. —Hay amores que perduran para siempre. El nuestro no tiene que terminar. Pensaba y quiso disimular su alegría. —Parece que ya te conocí aquí. —Esclama sonriente sin desprender la mirada de los ojos celestes. —Ferquento mucho este lugar. ¿Te encantaría la comida? —¿Te encanta la comida? —Es un lugar acogedor, ¿no te parece? —Es muy precioso y romántico. Se escuchó al violinista comenzar otra melodía. En ese momento, Albert, el mesero, llegó con los tres que habían pedido y se retiró. Albert murmuró abriendo los ojos fijándose en la pared detrás de él. —¿Ya viste la pintura detrás de sus espaldas, Candy? —Es precioso. —Giró su cuerpo levemente, vio un hermoso cuadro pintado de óleo de la casa de la montaña rodeado de densos árboles, con un par de venaditos comiendo a la yarda y otro pequeño animal bebiendo de las azules aguas del lago. —¿Qué te recuerda? —Pengoto girando su cuerpo a verla. —Tu casa de campo en Littwood. —Muy bien. —Ese cuadro que estaba ahí, tan impresionante y tan hermoso, era una obra similar a la que, y podría ser de pronto, similar a la obra que hizo Slim, el artista Slim. Por eso es el secreto de Anoito, Dios mío. O sea que fue William Alvaro Andrianoito. Eso quién sabe. Yo creo que sí. —Muy bien. Este lugar es precioso. Dijo viendo disimuladamente a su alrededor, mira a aquella otra. Creo que esa me gusta más. Me adirecto hacia la pared frente a la que estaba cruzando un pasillo. —¿Ah, sí? ¿Por qué te gusta más? Preguntó asombrado. Porque al verlo me trae paz y densos árboles a la distancia. El orilla del lago crece en plantas salvajes, por lo que deduzco que debe de ser un lugar bastante apartado. Los ojos esmeraldas admiraban la pintura con persistencia. Próximo al lago hay un camino largo y estrecho, cubierto por árboles más pequeños, indicando que es recorrido por muchas personas que buscan paz ahí. Cadi dejó de ver el cuadro y le prestó toda su atención al hombre junto a ella. Cada vez que vengo aquí, contemplo esa pintura por lo largo rato. Tanto que me imagino caminando por ese bosque, siento como si estuviera respirando el aire puro y la paz me inspira. Es mi pintura favorita en este lugar. De verdad. Es una pausa sorprendida. Es increíble que, como tenemos los mismos gustos, tendrás que compartirla conmigo. Porque desde que la vi me gustó, me imagino caminando contigo por el bosque, pienso. Entonces, desde esta noche será nuestra pintura favorita. La compartiremos con de su sonrisa. Aparte de eso, la comparto contigo de otra forma. ¿En qué forma? Cuestiona curiosa. ¿Acaso piensas que camino solo por ese bosque? ¿Que me veo solo en el cuadro? Es una leve pausa. Caminamos juntos, tomados en la mano, tú y yo. Su voz será suave. La tomó de la mano y la miró fijamente. Candy, nunca soltaré tu mano, Candy. No renunciaré a ti por nada del mundo, a menos que tú me lo pidas. Le veía amoroso. Ella no podía decir palabras. Lo sentía como su corazón se apretaba. Era amor. Su príncipe le estaba dando la certeza de que no la dejaría. Ya no había nada por qué temer. No había nada por qué tener miedo, ¿verdad? Me dio pena decirlo, dijo con leve sonrisa. Pero yo también me veo caminando contigo de la mano en ese cuadro. Los dos sonreieron tiernamente. Por un momento, Albert se acercó a la pequeña mano de sus labios y besó el dorso. Candy se movió hacia él para estar más cerca. Albert acercó la pequeña mano hacia sus labios y besó el dorso. Candy. Quiero que prometamos tenernos confianza, Candy. No ocultaremos nada al otro, ¿está de acuerdo? Lo estoy. Pero, ¿a qué viene eso? Nada en particular. Es solo que la confianza es esencial entre las parejas, dijo natural. Candy se sintió distinta a la realidad o volvió a golpear. En verdad, ella era la pareja de aquel hombre maravilloso. Lo había simulado el todo en ese momento. Era una pareja de enamorados que se estaban conociendo y acercando cada vez más. El joven continuó, ¿te gustaría ver más pinturas? Preguntó entusiasmado antes de saborear su té. Sí. El teño del restaurante es amigo. Colecciona famosas pinturas. Después de la cena te llevaré a que veas algunas. Te encantarán. Son costosas. Réplicas originales que tienen en su mansión. Tiene una colección impresionante. Bueno, pero son solo réplicas. Pero son impresionantes, Candy. Me gustaría verlas. Hablando de arte, tenemos que ver el menú. Estaban sentados cerca, tan cerca que solo necesitaron un menú. Primero, ambos ordenaron una deliciosa y cremosa sopa de calabaza asada. Luego, ella pidió una pechuga de pollo al horno, Dios mío, con ñames, sufle y calabacín en heldo. El orden, un filete de salmón al horno con una cremosa salsa de pepino. Y acompañado con pequeñas patatas rojas cortadas en forma de hongos, guisantes y zanahorias finalmente cortadas con vinagreta de limón. Le habían cortado esas zanahorias a tres conejos que se las iban a comer. Dios mío, se fue el desayuno de las tendelas de los conejitos. Y se quedaron sin comida porque esas zanahorias se las echaron al guiso. Soga iba a comer cali con Albert, Dios mío, eso fue impresionante, eso fue real, yo estuve ahí, con vinagreta de limón. Y una botella del mejor Chardonnay. Chardonnay. Se ve delicioso, dijo ella sonriente, mientras que con la cuchara partía un trozo. Está delicioso. Alzó la vista y vio que él la veía con leve sonrisa y una mirada dulce. Así como las dulces candies. Como si estuviera contemplando con ternura a una niña con su pastel favorito. Ella le sonrió y se acercó a él lentamente llevando hacia la boca al joven la cuchara con el postre que debió ser para ella. Él abrió levemente la boca, aceptó y saboreó el postre con una linda sonrisa en su faz. Alagando correspondió de la misma manera, causando en ella amplia, sincera sonrisa. Una mecaja de postre se quedó depositada en la esquina de sus labios. En ese instante Candy parecía una graciosa niña, pero las vivas sensaciones del cuerpo le indicaban que era toda una mujer, Dios mío. Inclinó el rostro hacia ella. Por un momento Candy pensó que iba a besarla, pero al instante sintió que el joven limpio pasó obviamente la esquina de sus labios con la llama de este tetopulcar. Ese pequeño contacto mandó víveras por todo su cuerpo en solo segundos. Por un instante se vieron los ojos. Sus miradas indicaban que habían sentido lo mismo. Después de un momento veo que tienes mucho apetito. El rubio quería bromear. Veo que tienes mucho apetito, Candy. Hizo una mueca graciosa de disgusto. Hago mucho ejercicio caminando de un lugar para otro todo el día, señor William. Habló en tonos solenme y gracios. Además, parece que tú también eres muy bueno para comer, Albert. Añadito en burlesco observando el plato casi vacío. Ambos sonrieron. Candy. Albert. Gracias, Albert. Todo estuvo delicioso. Vamos. Te llevaré a ver las pinturas, Candy. Sí. Como si hubiera adivinado el... Apareció de la nada, Albert. Le dijo que deseaba ver la colección de pinturas. El hombre los guió por algunos escalones abajo. Candy vio hacia el frente y solo vio plena oscuridad. Albert pensó que ella podría tener miedo y el efecto la sintió un poco nerviosa. La tomó de la mano y la guió por los oscuros pasillos que para Candy parecieron eternos. Estaban alfombrados de color rojo y paredes forradas de ese mismo color. Eran acentuadas por pequeñas lámparas decorativas sorprendiéndolo. Una luz tenue apenas alumbraba el camino. De nuevo bajaron algunos escalones y continuaron por otro largo pasillo. Llegaron hacia una estrecha puerta de fina madera y entraron. Siéntase libre de tomar todo el tiempo que necesite, señor Andri. Dijo May 3D saliendo. Gracias. Candy no podía creer. Sus ojos. Había toda clase de pinturas con retratos y paisajes extraordinariamente bellos. Estaban tan entusiasmada que no se daba cuenta que apretaba la mano de Albert con fuerza y lo llevaba una pintura con otra como si él fuera un niño. Continuaba exaltada ante tanta belleza. Prefería las pinturas con bellísimos y dedicados paisajes. Albert, ¿quién pintó esta? Dijo volteando a vista. Su vista al rubio. Sientando la presión de su mano sobre la del chico. Ah, perdón. Sueltó la mano y despertó del trance. No me di cuenta. ¿Cómo? No me di cuenta. Estaba distraída. Casi me quiebras la mano. Es muy fuerte. De nuevo bromeaba. No seas exagerado, exclamó con leve sonrisa. Es que estoy entusiasmada. Albert, esa pintura es increíble. Dijo ella. ¿Cómo alguien puede pintar algo con tantos detalles? Es maravilloso. ¡Qué talento! Habló boquiabierta contemplándola. Es realmente hermosa. Es realmente hermosa. Estaban de acuerdo. Esa pintura se llama Sapleton Park. Es el pintor inglés llamado Akskinson Gripshaw. Fue reconocido por pinturas de su ciudad y paisajes. Tiene muchas pinturas de otoño. Mira, aquí está otra, Candy. Dijo indicándole. Candy exhaló. En asombro al verla. Es hermosa. Se llama Mañana de Otoño. Conocés bastantes pinturas, Albert. La rubia lo veía muy asombrada. A mis padres y a mi hermana les encantaba la pintura también a mí. Solo que descuidé debido a mis viajes explorando el mundo. Por eso sus propiedades estaban llenas de valiosas pinturas. Hay muchas más colectando el polvo de desvanes. Creo que es algo que me gustaría retomar algún día, Candy. Cuando seas mi esposa, podrías encargarte de eso, pequeña. Pensaba viéndola con media sonrisa. Los rubios contemplaron. Muchas de las pinturas y cada una le discutían hasta que llegaron a una. Lo dejó silenciosos por sentimientos que emitía. Era la pintura de la madre con su crianza en brazos paseando en bote. Albert dijo tomándolo del brazo acercándose a él. Es muy tierna. Lo es. Luego ambos guardaron silencio contemplándola. Candy añoró haber conocido a su madre y haber pasado momentos tan lindos y significativos con ella. Albert remotamente recordó cuando muy pequeño en el lago de la casa de campo, él y su madre habían tomado solos un paseo en el bote mientras a lo lejos su padre y su hermana Rosemarillo esperaban llenos de alegría. Esa pintura era dolorosamente similar a aquel día. Se estaban poniendo melancólicos. Albert no quería que se pusieran tristes e interrumpió el momento. Este Edmund Tarbell, un pintor impresionista americanos, se llama madre e hijo en un bote. Al cabo de momento observaron otra pintura, maternidad de Pablo Picasso. La vieron y sus corazones se hicieron pequeños. Candy, vamos a caminar. La tomó de la mano de repente sin dejarla objetar. No quería que ella sufriera más contemplando esa pintura. La noche era cálida y despejada. Manejaron un poco y llegaron hasta el lugar. En el centro de la ciudad bajaron del auto y comenzaron a caminar del brazo sin ningún rumbo definido. Caminaron por una concurrida acera, pasando por tiendas de ropa, cafés y florerías hasta que llegaron a un puesto de revistas y periódicos. Ahí como esperándola le estaba la foto de Terry y una pequeña reseña suya. El matrimonio de Terry Scranteser y Susana Marlowe sigue desflomándose. Candy puso el periódico de regreso y no quiso seguir leyendo. Sin embargo, no pudo evitar impresionarse ante la noticia. Luego volvió a tomar el brazo de Álvaro y siguieron caminando. Era noticia de Terry, ¿verdad? Interrogándola, vi a dar reojo. Sí, dice que su matrimonio va muy mal. ¡Qué triste noticia! ¿Qué piensas de eso, Candy? El joven esperó atento a su reacción. Te confieso que tener noticias como esa me entristece porque quiero que sea feliz. Yo también espero que Terry encuentre la felicidad, Candy. A Candy se le vino a la mente los lindos días en Escocia con Terry y sus amigos. Sabes, tengo felices recuerdos en Escocia junto a Terry, Steele, Archie, Patty y Annie. ¿Te gustaría escuchar? Me encantaría. En varias ocasiones en nuestro grupo de amigos compartimos momentos inolvidables. La vida de los granches ser en el agua, aunque algunas veces Neil y Elisa nos acompañaron. Frunció el ceño pensando en el par de hermanos. Cuéntame, pidió el rubio a la vez que seguían caminando lentamente, tomando del brazo. En el hangar, Terry tenía una avioneta descompuesta. Ya te imaginarás la cara de Steele al verla. Dijo extrañada, exaltada, volteando su rostro al verlo. Casi de inmediato, Steele comenzó a repararla con la ayuda de Archie y Terry. Algunas veces trabajaban muy tarde. Annie y Patty y yo nos fugábamos del colegio y preparábamos bocadillos para todos. Fuiste, no fuiste muy mala influencia para ellas, Candy. Interrumpió, sabía que su pequeña era una rebelde igual que él. No es cierto, exclamó con su propia defensa. Pero no me distraía de relato, Albert. Bueno, pequeña, Albert, pequeña, Albert, pequeña. ¿Por qué me dices pequeña, Albert? Eres pequeña, querida, eres pequeña. Pero, Albert, ¿por qué me dices...? Eres pequeña, querida, pequeña. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Sabes que tú eres como... Eres como el sol que amanece cada mañana y resplandece en mi habitación. Eres como el sol que refleja mis alegrías, Candy. Y no es que tu cabello cambie de color, Candy. Es que el sol refleja en tu cabello porque eres hermosa. Pedió seria y el chico sonrió pensando, ¡qué carácter! Ella continuó. Cuando la avioneta estuvo lista y nos costó mucho trabajo llevarla hasta un lugar plano para que volara, para que tomara vuelo, se formó una sonrisa en sus labios. Recuerdo que mientras todos empujaban la avioneta a lo lejos y yo los animaba para que empujaran con más fuerza, terrible, muy desgustado, dijo que sería mejor idea si al mismo tiempo que los animaba ayudaba a empujar. Ambos sonrieron con entusiasmo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pequeña! Tú solamente querías que ellos se empujaran, Candy. Por eso solamente querías entusiasmarlos. No es así, pequeña. Eres una pequeña tramposa, Candy. El chico sonreía ampliamente. ¡Qué lindos recuerdos! En ese instante, un chico de unos 10 años salió corriendo desde dentro de afuera de la frutería con una bolsa en los brazos. Era el dueño de la tienda. Gritaba que el niño era un ladrón. Al pasar por la joven pareja, fue interceptado por Albert. ¿Sabes que robar es malo, jovencito? Los venía por la chaqueta. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tengo que llegar a casa con mi comida, dijo el niño, llorando, tratando de escapar. Está bien, por esa vez yo pagaré lo que llevas en la bolsa, pero tienes que decirme por qué robas. Albert pagó al dueño de la frutería. Muy bien, jovencito. ¿Cómo te llamas? El rubio eternamente se agachó para estar a la altura del niño. Robert Anderson, señor. Estaba asustado. Yo soy Albert. Y yo, Candy, mucho gusto. La rubia puso la mano en el hombro del niño. Dime, Robert, ¿por qué robas? Le dio un pañuelo para que se limpiara las lágrimas. Tuve que hacerlo, señor, hablaba angustiado. ¿No tenemos que comer? Mi mamá y mi hermana necesitan comida. ¿Y tu padre? Preguntó el rubio. Mi padre murió así un poco en la guerra, señor. Los rubios sintieron sus corazones desflomarse al suelo. Llámame Albert. Siento mucho lo que ha pasado, Robert. Puso la mano en el hombro del niño. ¿Me permites que te regale algunas cosas para que se las entregues a tu madre? Luego te llevo a donde vives. Me gustaría ayudarte. Sí, Albert. Gracias. Dijo el niño sonriendo, pero un tanto extrañado. ¿Nos acompañas, Candy? Sí, claro que sí. Vamos. Vamos, Candy. Vamos, Albert. Vamos, Candy. Vamos, Albert. Vamos. Vamos, 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 Candy. Vamos, Albert. Vamos, Albert. Vamos, vamos, vamos. Candy. Candy. Ra, ra, ra. Albert, Albert. Mientras Robert le indicaba el camino, la rubia entraba... Le entraba el miedo porque era un lugar muy pobre con poca iluminación en las calles y casas decrepitadas. Dios mío, eso eran los suburbios, eso daba miedo, eso fue impresionante, eso fue real. Eso mejor dicho da miedo. Después de un rato llegaba a un edificio con muy mala fachada. La madre del joven esperaba lo poco que tenían para comer y la hermanita de mesa nacida jugaba en una pequeña cama. El cuarto era pequeño y relativamente oscuro, solo tenían una pequeña estufa, una mesa de comedor, silla de gabinete y una cama. Candy vio el vidrio roto de la ventana y dio gracias que todavía no hacía frío. Mamá, mamá, mira lo que traemos, mucha comida, mi hermanita no se enfermará. El chico corría hacia su madre cargando una bolsa de comida. Desde la estufa la señora vio a los jóvenes y les brindó una leve sonrisa. Gracias por su generosidad, disculpen que no les puedo ofrecer nada a la señora. Se limpió las manos en el delantal y extendió su mano a la chica. No se preocupe, señora, dijo la rubia estrechando la mano. Me llamo Candy y puedo jugar con la niña. Estaba entusiasmada de ver una risueña bebé en la cama. Claro que puedes. Buenas noches. Yo soy Albert, dijo estrechándole la mano. Candy observó la bebida cuidadosamente y no vio seña de que estuviera enferma, pero miró a la niña, pero era imperativo que la alimentación le hacía falta. Necesitaban alimentarla bien. En ese momento se hizo el propósito de ayudar a aquella familia. Albert y Robert se hicieron amigos instantáneamente. Juntos se sacaron las compras de la bolsa y los colocaron donde podían. Luego la pequeñita comenzó a llorar. Debe de tener hambre, dijo la señora. Fue a la cama y tomó a su hijita entre brazos y luego se acercó a ella para amamantarla mientras Candy pensaba en los arreglos que le podían hacer al apartamento de Albert y Robert. Conversaban en una esquina. El jovencito afirmaba con la cabeza una y otra vez en cualquier instrucción que Albert le daba. Al cabo de un rato, los jóvenes se despidieron de la familia, prometiendo regresar. Después Candy y Albert salieron del pobre apartamento. Ninguno pronunció palabra hasta que Albert estacionó su auto frente al apartamento de ella. Ambos se bajaron del auto y caminaron hacia la entrada del edificio. ¿Cómo te sientes? dijo ella entrándola de la mano. Y a mí también me afectó ver las condiciones en las que vive la familia. Pero no te preocupes, Candy. Te prometo que esa familia estará bien. Juntos los ayudaremos, Candy. De acuerdo, replicó sonriente. ¿Pero cómo podremos ayudarlos? Te cuento mañana hoy. Ya es muy tarde, Candy. Mañana es el funeral de la abuela Gray. Vendrás conmigo, ¿verdad? Por supuesto, pequeña. Se inclinó para darle un beso en la mejilla. Gracias, Albert. Fue una tarde preciosa. Dejó sonriendo y también sonrió. Él también sonrió. Se vieron fijamente a los ojos y las emociones surgieron y se regalaban un tierno abrazo. Era un abrazo como el de la golondrina, Dios mío. Todavía con sus manos en la cintura del chico, Candy se puso de puntillas y le dio un profundo beso en la mejilla. Ambos sonrieron dulzamente. Ninguno esperaba. Ninguno podía esperar para volver a verse el día siguiente. Paso por ti a las once, dijo el joven, alejándose. Se subió al auto y fue ahí. Le dijo adiós con la mano y se marchó. En la intimidad de su habitación, Candy pensaba en la linda tarde que había pasado junto a Albert. Recortaba los rostros sonrientes de Robert y su madre. Se alegró de saber que Albert había... Haría algo para ayudar a su familia. Estaba cansada. Luego, poco a poco, se quedó dormida. Dice, esta parte del capítulo fue editado por Calemún. Si ven errores míos, son míos, no de ella. Bueno. Historia por claridad. Y bueno. Voy a hacer spoilers. Así que ya se pueden ir de este video. Hasta luego. Dios me las bendiga. Dejen un like, una pulgar arriba. Un comentario hermoso. Y sigan viendo los demás capítulos. Los pueden buscar por YouTube. ¿Cómo se llama la historia? Solamente mía. Candy Candy en Solamente Mía. Mejor que Solo Mía. Candy Candy en Solomía, capítulo 21. Candy Candy en Solomía, capítulo 22. Candy Candy en Solomía, capítulo 23. Candy Candy en Solomía, capítulo 24. A veces eso no como que se le vienen las historias a la cabeza, ¿no? Esa historia la leímos hace tiempos. Solo que siempre me piden el capítulo 20. Entonces, bueno, aquí está. Recién grabado. Ahorita en el año 2020. Y entonces, yo no sé, voy a hacer spoiler, ya le dije. Me parece que en esa historia es que Albert llega allá donde, no sé, yo no los obligo a quedarse. Ustedes se quedaron hasta el final. Llega Albert donde están las chicas. Ella, él, Albert. No me voy a equivocar. Albert va con Candy porque él quiere ayudar a esta familia. Y que yo recuerde, Albert los ayuda, pero al salir con Candy, se encuentra con un grupo de ladrones que era gente de esa comunidad. Y entonces, Albert se iba a pelear con esa gente. Y me parece que es que peleaba con esos vándalos. Me parece. Y Albert como que sabe pelear demasiado. Entonces, bueno, ya les expolié para los que se quedaron al final. Que creo que así era la historia. Para que vean que yo también leo, pero yo no olvido las historias. De verdad, quedan en mi cabeza. En el inconsciente colectivo. Yo espero que sea así o si no, la estoy mezclando con alguna otra historia de Albert. Yo creo que fue así. Dios me los bendiga y que tengan un lindo día. Y me pueden apoyar dejando una manito arriba y un hermoso comentario. Hasta luego, pequeñas pollitas. Nos vemos en los siguientes episodios con tu pequeño William Albert Andry. Pequeña. Eres hermosa, niña. Recuerda sorreír siempre. Recuerda que tú eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras.